¿Quieres jugar con todos tus amigos? En la descripción la página de server es más barata con el código de descuento handy Bueno chicos, pues buenos días, buenas tardes ya no sé, bueno, no sé realmente un momento antes de nada, ¿vale? Hola a todos, ¿vale? Tenemos aquí un Raikou que bueno, voy a pasar mucho de él y creo que esto es un Nidoran Ah no, pero es jefe raro Vale, nada, pensé que era un Shiny pero bueno, tampoco me he fijado yo mucho El caso chicos, feliz 2017 Espero que tengáis un día o sea, bueno, un día no no puedo moverme, en serio si estoy andando a... es que esto no se me ha puesto bien Vale, quiero huir Espero que tengáis un año genial, ¿de acuerdo? Espero que tengáis un año pues que recordéis de toda vuestra vida Ojalá tengáis, bueno, el mejor año de vuestra vida Sinceramente creo que este año puede ser un año bueno Yo además pues estoy bastante positivo en ese aspecto porque creo que oye, pueden cambiar según... Oh, Fulia Dragón, que guay Pueden cambiar según qué cosas en nuestras vidas Creo que, bueno, pues va a ser... puede ser un buen año Y... Eh... Simplemente quiero eso, felicitaros el año nuevo Quiero... que tengáis un buen año, ¿vale? Que... bueno, pues que disfrutéis de este 2017 que la verdad es que pinta muy, muy bien Y... eso Que... feliz año nuevo, ¿de acuerdo? Y eso, que he dicho antes buenos días buenas tardes, buenas noches porque... bueno A ver, aquí en España son las 12 de la mañana Una hora normal para mí para grabar Es decir, es una hora que normalmente ya estoy grabando y esas cosas Pero, claro ¿Qué pasa? Que hoy tengo que grabar solo ¿Qué pasa? Todo el mundo Anoche Todo... Toda la gente joven, por así decirlo Se va de... Se fue de fiesta Como yo dije en mi... En mi... En mi... Yo odio las fiestas No me gusta nada Las fiestas No me gusta nada Que me esté dando la música En el oído todo el tiempo Y encima que sea reggaetón Si es reggaetón ya es que me muero O sea, ya es que me da algo Y es lo que suele haber en las fiestas Reggaetón y música No tengo en el oído todo el tiempo Además, gente gritando y chillando Y a mí eso me agobia muchísimo Además, mucha gente junta en un mismo sitio A mí me agobia, ¿vale? Me agobia Y no puedo ir de fiesta No me gusta Lo odio mucho Con lo cual, pues Mucha gente ha ido de fiesta Incluidos los amigos con los que suelo grabar y tal Con lo cual, pues Obviamente, todo el mundo se ha pirado Se estaba durmiendo ahora mismo Y me parece completamente normal, ¿no? Es decir, es lo más normal del mundo Por eso he dicho Buenos días, buenas noches, buenas tardes Porque... Porque... Probablemente vosotros también os habéis ido de fiesta Habéis ido de... Con vuestros amigos por ahí Lo que sea Y... Estaréis ahora mismo en vuestras casas durmiendo Y este vídeo lo veréis súper tarde O lo veréis pronto O lo veréis... No sé cuándo lo veréis Ni cómo lo veréis Pero... Eso Eeeh... Simplemente... Feliz año nuevo, ¿de acuerdo? Y... Y a disfrutar El tema y el caso de hoy El tema que os traigo hoy en el vídeo Es... Surrimon 2 Eeeh... Me mol... Ostras, os loco, chaval Me molaría mucho Hacer un Surrimon 2, ¿vale? Hidmonchon Pero ya en... Buah, también han cambiado Hidmonchan No lo sabía Brachini, Muk Pues eso El caso es que me molaría muchísimo Pero muchísimo Joder, este dragón Es que guapo Me molaría muchísimo Para así decirlo No puedo hablar Porque es que no, no, no No me concentro Y tiro justo lo que quiero Que necesito Ah, no, vale Por el dragón Nada Que eso Me gustaría muchísimo empezar un Surrimon 2 pronto Eeeh... Pero ya con... Más mods Es decir No solo con... Ostras, señor Este onyx, chaval No solo con Surrimon Es decir Con más mods, ¿vale? Porque creo que a Surrimon Lo que le falta es Algo de chicha Por así decirlo Yo creo, ¿eh? Voy a pillar este Grosle A Surrimon lo que le falta Es algo de chicha En cuanto a otros mods Yo le metería Algún otro mod Obviamente no mods Que cambien completamente El juego ¿Sabes? Un... Un... Ah, no era mío El lujo Obviamente no mods Que cambien completamente Minecraft Sino mods sencillos Ostras, este lugar Yo lo quiero Mods sencillos Que bueno Podéis poner en la descripción Que os molaría, ¿no? Mods sencillos Mods que, oye No cambien mucho el juego Pero lo cambien lo suficiente Como para que sea Completamente diferente A Surrimon 2 ¿De acuerdo? Eeeh... Hidmon Chun Me voy a matar a este... A este... Bob Porque, no sé La verdad es que pienso Que esta serie Ha sido de las mejores series En las que he estado En mucho tiempo ¿De acuerdo? Eeeh... Ha sido un legendario Un Mew ha salido, ¿no? Voy a pillarlo No sé si voy a poder Ay, la madre Vale, sí voy a poder pillar al Mew, ¿no? Vale, sí, ya tengo Eso Que ha sido una de las mejores series En las que he estado O sea, me lo he pasado genial Además os ha gustado A otros también un montonazo Con lo cual es algo Que debo agradecer Que os haya molado tanto Esta serie Porque le había dado Muchísimo apoyo Durante todo 2016 ¿De acuerdo? Y eso Me molaría mucho Empezar otro Surrimon Un Surrimon diferente Surrimon 2 Con algún otro mod Que cambiase un poco Todo Por así decirlo La forma de conseguir las cosas La forma de... No sé Todo en general Es decir Muchas cosas que Le faltan a Surrimon Yo tengo algo pensado En la cabeza Tengo algo ahí Una idea Pero bueno Todo lo que me pongáis Mira Un legendario por ahí Todo lo que me pongáis En los comentarios La verdad es que os agradece ¿Es un Stilix lo que ha salido? Sí Si hay un legendario Un Lugia, ¿verdad? Sí, es un Lugia, sí Es un Lugia Pero no sé si va a poder Pillar al Lugia Eso es El primero que he pillado Vale Madre mía, chavales Estos Lucky Blocks Sé cómo se han abierto Solitos, macho Madre de Dios Y eso Y obviamente Los Lucky Blocks Pokémon van a estar Desde el principio Joder, vaya Gallaco me ha salido ahora ¿Cómo se nota que he dormido poco, tronco? Bueno, poco tampoco he dormido Pero sí que he dormido Menos de lo normal Ostras Otro grado ¿Pero qué pasa? Madre mía ¿Cuántos legendarios han salido de aquí? Luego hago el reto De los legendarios Y no sale ni uno A ver si lo puedo pillar Eso es Luego hago el reto De los legendarios Y no sale ni uno Ostras ¿Me cago en la leche? ¿Me cago en la leche, Merche? A tomar por culo Corre Uy, Dragonite Eso es Sabía que iba a pasar eso Es que estaba claro Es que estaba clarísimo, tío Vale, lo que más sale Otro de esto Vale Rara vez Da esto Master Ball Pero estaría guay la verdad Joder Me cago en la leche, Merche Eso es Vale, huye Huye, huy Ah, pues mira Me ha dado diamantes Vale Los diamantes Para que no lo sepa Se usan para mejorar Los Lucky Blocks En este mod Y eso mola muchísimo Otros Dragonite My Dragonite Vale, ya está Acabado Vale, no hay más Pues hemos pillado legendarios Al menos, tío Yo qué sé Politoed 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 Este es la evolución De Poliwer Es que me suenan mucho esas cosas Pero no tengo ni idea, tío No me acuerdo ya No me acuerdo Aquí tenemos a Empoleon Está muy chulo Pero es que a Empoleon No tengo a Azumarill ¿Qué Pokémon me faltan? O sea, llevo mucho simila a la Pokédex, tío A ver O sea, por ejemplo Togetic Y Natu no lo tengo No tengo a Natu, tío No tengo a La pre-evolución de Marill Supongo Azumarill no lo tengo Así que voy a pillarlo Estaba por aquí Le he visto por aquí a Azumarill ¿Dónde estás? Azumarill Ven, que no te tengo, macho Eso es Vale Es que no le tengo Entonces, como no le tengo Debo pillarlo, tío Vale Niren Vale Gasly Archen Archen Sneasel Todo esto lo tengo ya Mira, madre mía, chaval Qué guapo los Pokémon Que hay por aquí, tío Ese es el que más mola Salamence, tío Pero Salamence lo tengo también, eh Salamence me tocó de un Wondertrade Que por cierto Vamos a hacer un Wondertrade De legendarios, tío Wondertrade Porque tenemos Muchísimos Ho-Ho ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, pues Hacer un cambio Wondertrade Ah, no, no No sé Hala, hala, hala Tú, que no funciona Wondertrade Pues nada Yo quiero hacer un Wondertrade Y no funciona Me cago en la leche, Merche Me cago en la leche, tío En serio Bueno El caso Eh, como iba contando Me voy a ir de aquí Porque hay muchos ruidos de Pokémon Y no me concentro Hay muchos Muchas cosas que podríamos incluir En Surbimon 2 ¿Vale? Eh, me molaría muchísimo Hacer Surbimon 2 Es algo que llevo planeando Mucho, mucho, mucho tiempo No obstante Eh, no Obviamente no depende de mí Obviamente no depende de mí Ojalá, ojalá Depéndese de mí Ya estaríamos en Surbimon 2 Os lo aseguro Pero bueno Tengo que hablar con Obviamente con el que lleva el servidor Tengo que hablar obviamente con Api Si quiere Que hagamos Surbimon 2 Obviamente tengo que hablar con Mucha gente Porque no depende de mí No depende de todo el grupo De si quieren que haga Surbimon 2 Y la verdad es que a mí me molaría muchísimo Hacer Surbimon 2 Porque Buf Buf O sea, tiene Tendría mucha chicha Más mods Más variedad Eh Más Pokémon Más cosas para hacer con los Pokémon Pruebas Mapas Eh No sé O sea Gimnasios Ligas De todo De todo Y lo que pasa es que yo dije Que íbamos a tener muchas personas de Surbimon Y es cierto Podríamos seguir con esta Podríamos hacer gimnasios Podríamos hacer ligas Pokémon Podríamos hacer un montón de cosas No obstante El tema está en que Como en cualquier momento Pueden Podemos sacar Lanzar Surbimon 2 Eh No lo estamos haciendo Porque tenemos miedo de Uy, un dito Un dito, tío Han cambiado Han cambiado Por maldito Porque en cualquier momento Podemos lanzar Surbimon 2 ¿Sabéis? En cualquier momento Podemos salir Podemos dar a la luz Surbimon 2 Con lo cual No estamos haciendo nada Porque Pensamos que bueno Pues Eh ¿Para qué vamos a hacer Nada? Si pronto saldrá Surbimon 2 ¿Sabéis? Entonces pues el tema está en eso Que estamos con los Lucky Blocks ahora Porque os molan mucho Los juegos de videos Que hacemos con ellos Hacemos un montonazo de movidas Que vamos a estar en la Interest Mira eso Está guapísimo Os molan mucho las movidas que hacemos Os molan mucho Pues eso Las carreras Cuando salen un montonazo de altares Por todos lados ¿Sabéis? No sé La verdad es que siempre me decís Que os lo pasáis super bien Con los Lucky Blocks Pokémon Que queréis más y más Y machacáis los likes siempre Y tienen mucho apoyo Y la verdad es que Pues no lo sé No sé No sé La verdad Tengo ahora mismo Ya digo 2017 ¿Vale? Empieza un nuevo año Y creo que este año Este año tiene que ser Nuestro año Chicos Hemos empezado con 190.000 clavados Clavados A las 12.00 Éramos 190.000 Con lo cual Algo que debo agradeceros muchísimo De verdad Gracias Porque si todo esto Sin vosotros No sería posible Así nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo De nuevo Y siento a repetirme Feliz 2017 Tened un año Fantástico Y nada Dicho esto Un saludo a todo el mundo Joder me chena En serio Un saludo a todo el mundo Y nos vemos En el próximo Adiós